Que buena vista tenes cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy fragilita en dulce, una mina delicata Cuando mensaje dice que dice pero después no hayan Cuando me escribe suena valiente pero de frente no dice ni Cuando mensaje dice que dice pero después no hayan Cuando me escribe suena valiente pero de frente no dice ni Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha Que te guste es normal, me buscaste lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa, dame la golosina que estoy colosa Soy un desayuno continental, tienen que escucharme con delantal Nene tu novia se puso pegajosa, venime de frente arreglamo la cosa Hago un delivery de comunal, ladro que ladro no tengo bozal Manda mensaje dice que dice pero después no hayan Cuando me escribe suena valiente pero de frente no dice ni Manda mensaje dice que dice pero después no hayan Cuando me escribe suena valiente pero de frente no dice ni